Hola, un cordial saludo para todas y todos los maestros que están conectados a esta hora con el programa Vamos para la Universidad y a las chicas y a los chicos del grado décimo que están con nosotros en este curso de lectoescritura cada semana, dos veces a la semana y pues por supuesto realizando las actividades que les tenemos propuestas a través de la plataforma Vamos para la Universidad.co Antes de comenzar el tema del día de hoy, pues como es costumbre, les invito a hacer un repaso por cómo vamos a desarrollar la clase en el día de hoy para que ustedes vayan teniendo en cuenta también pues qué inquietudes y aportes pues pueden hacer al respecto Recuerden que la semana anterior hablamos del tema del párrafo, estábamos cerrando la unidad número 4, la semana anterior no, la sesión anterior empezamos a terminar el tema de la unidad número 4, hoy vamos a cerrar con los párrafos de contenido Recuerden que habíamos empezado con los párrafos de introducción, los funcionales, los de transición y los de conclusión Bueno, que básicamente cuál es el tema que vamos a abordar entonces hoy para que nos conectemos y espero pues que hayan tenido la oportunidad de ir siguiendo los contenidos también, profundizándolos a través de lo que encuentran en la plataforma y obviamente lo que realizan como actividades de apoyo también a toda esta temática tanto en sus aulas con sus profesoras y profesores como de manera independiente que también es una de las propuestas que tiene esta modalidad de educación virtual Bueno, entonces el tema del día de hoy es el discurso escrito y su comprensión Bueno, más bien con ello cerrábamos pues el tema de los párrafos Vamos a iniciar con los párrafos de contenido que fueron los que nos quedaron faltando en la sesión anterior Luego vamos a ver entonces cómo es eso del discurso, qué es un texto o discurso cuáles características digamos tiene y cómo se estructuran esos textos o discursos y pues vamos a cerrar como ya se nos está volviendo también costumbre con una actividad de un taller que ustedes van a desarrollar en cada una de sus instituciones educativas Bueno, entonces también antes del tema recordarles cuál es la guía de aprendizaje para que día a día estén conectados también con todo el proceso que se requiere para que ustedes profundicen y para que puedan digamos terminar de manera exitosa este curso de lectoescritura Lo primero, el repaso del material fundamental de las clases que ustedes lo encuentran con mucha anticipación en la plataforma Recuerden, esta es la unidad número 4, entonces ya se pueden acercar a ella ir conociendo la actividad Durante la próxima sesión vamos a leer cuál es la actividad que tienen pero pues es importante que la vayan repasando y me cuenten qué dudas hay al respecto básicamente lo que van a hacer es una reseña sobre la reseña vamos a hablar durante la próxima sesión entonces también es importante que vayan consultando qué significa para qué se usan este tipo de textos cómo los apoyan a ustedes en sus tareas escolares pero también cómo los van a apoyar después en un curso de formación o en una educación digamos ya universitaria y pues para apoyar todos esos temas siempre van a encontrar ustedes unos recursos de apoyo también las recomendaciones que lo revisen, que se acerquen digamos a este material porque con seguridad les va a ayudar a aclarar muchas de las inquietudes que ustedes tienen sobre los diferentes temas que estamos abordando luego realizar la actividad que corresponde a cada semana como les decía la de esta semana es la actividad sobre la reseña y pues vamos a por último la participación pues que tienen ustedes a través de videoconferencia en estos encuentros bueno entonces empecemos abordando el tema del día de hoy quisiera que me recordaran ustedes cuáles son habíamos hablado de los párrafos funcionales cuáles son los párrafos funcionales que recuerdan acerca de ese tema que habíamos abordado recuerden que habíamos dicho que básicamente hay tres tipos de párrafos funcionales encontramos unos al comienzo del texto otros digamos en el cuerpo del texto o en la mitad y otros al final son precisamente los párrafos de introducción y habíamos leído varios ejemplos y ustedes también trabajaron en un taller en el cual identificaron algunos párrafos por ejemplo como los de pregunta que son los que empiezan con una interrogación o con un interrogante acerca de la temática abordada para luego desarrollar todo el tema igualmente los de numeración entregando varios elementos sobre la temática abordada y los párrafos de introducción que tienen que ver con analogías las analogías digamos son comparaciones que se hacen entre dos elementos similares y otro tipo de párrafos para empezar a desarrollar un texto o que nos los podemos encontrar seguramente en la lectura son aquellos que empiezan definiendo la temática y luego en los siguientes párrafos pues se hace ese desarrollo según esa definición inicial ¿cuáles son los siguientes párrafos? recuerden que habíamos hablado de los párrafos de transición y de la función que tienen dentro del texto o dentro del cuerpo del texto que habíamos dicho acerca de los párrafos de transición que ayudan digamos a ir desarrollando las ideas y sirven para ir digamos pasar de un tema a otro o más bien para ir desarrollando el tema con una idea y otra idea que se van entregando en cada párrafo que compone la estructura del texto y por último habíamos hablado también de los párrafos de conclusión que son precisamente los párrafos que cierran que le ponen el broche al texto o al discurso cuando ustedes se acercan a la lectura o cuando están en el papel de escritores, de redactores y demás bueno entonces vamos a hablar de los párrafos de contenido ¿qué querrá decir que sean párrafos de contenido? quisiera saber si las instituciones educativas que tenían problemas con el sonido ya están escuchando bien también dos de ellas que decían pues que se escuchaba abajo bueno entonces ¿qué significa un párrafo de contenido? ¿o qué es un párrafo de contenido? como su nombre lo indica son párrafos digamos que traen una idea o un concepto que es fundamental para poder comprender el texto que se va a leer centrémonos en esta definición que ustedes también la van a encontrar en la plataforma como todo el material que trabajamos durante las sesiones a través de videoconferencia entonces los párrafos que exponen o explican un concepto o tema se conocen como conceptuales o párrafos de contenido por ello en un discurso escrito es en ellos donde recae la fuerza informativa del discurso entonces podríamos decir que los párrafos de contenido son los que dan mayor peso al contenido, al tema son los que refuerzan esa idea que el autor está presentando a través de su texto ahora un párrafo de contenido puede ser un párrafo de introducción al mismo tiempo o puede ser un párrafo de cierre o puede ser un párrafo de transición entonces tengamos en cuenta que hay dos tipos de clasificaciones entonces para los párrafos que son generales una es el tipo de párrafo funcional que es el que explícitamente cumple una función se ubica al comienzo del texto en la mitad del texto al comienzo del texto hay otros que pueden ubicarse en la mitad que son los de transición y los demás son los de conclusión o cierre pero ya si miramos el párrafo según su contenido según el tipo de ideas que están expresando y que apoyan digamos esa idea que se está transmitiendo recuerden que un texto es un mensaje finalmente que se transmite a través de un proceso comunicativo a unos receptores o a un receptor y si se trata digamos entonces de una de la palabra escrita pues estamos hablando de unos receptores que llamamos lectores entonces pues esos párrafos de contenido ayudan a que ese mensaje llegue mejor explicado a esos receptores cuáles son los tipos entonces de párrafos de contenidos que vamos a encontrar uno de los párrafos de contenido es el párrafo de ejemplificación cuáles son esos párrafos entonces son aquellos que tratan sobre una temática en particular y que lo hacen digamos a través de ejemplos digamos que la idea se expresa o se desarrolla puede ser un párrafo que esté desarrollando la idea central a través de diferentes ejemplos sobre la temática particular que aborda el tema en cuestión entonces si hablamos por ejemplo de hablemos de Katherine Ibargüen que es una deportista antioqueña que le ha ido muy bien pues además en los últimos torneos internacionales en los que ha participado puede ser que se esté abordando un texto en el que se resuma cómo es que lleva más de 20 competencias sin perder y además siendo la pues estando en los primeros lugares siempre o más bien en una racha ganadora entonces ejemplos que podrían ayudar a reforzar ese tema podrían ser cuando ganó por ejemplo en la liga diamante en tal fecha o cuando obtuvo el último premio cuando se ganó la medalla de plata en los olímpicos y demás entonces son esos párrafos que contienen ejemplos particulares sobre la temática del texto bueno encontramos también los párrafos de comparación son párrafos en los que lo que se hace es que se explican las ideas recuerden que cada párrafo trae una idea una cosa es la idea central del texto que gira alrededor de la temática principal entonces que compone todo el cuerpo del texto toda la estructura pero cada párrafo de manera independiente también trae una idea para explicar esa idea principal o esa idea central entonces pues cuando se presentan estos párrafos hay una comparación se pueden hacer comparaciones entre diferentes elementos buscando que el lector pueda comprender un poco más aquello que se está exponiendo bueno al mismo tiempo hay otros de contraste a diferencia de los párrafos de comparación lo que se contrasta son elementos totalmente opuestos entonces mientras mientras en verano pasa esto en invierno pasa lo otro y bueno ahí nos encontramos un contraste o mientras una persona piensa esto o un experto en determinado asunto piensa esto otro que investigó de igual forma sacó una conclusión diferente entonces hay un contraste porque hay una oposición de ideas que permiten digamos también explicar que ese tema puede tener diferentes matices y puede tener diferentes puntos de vista y hay unos párrafos de clasificación que básicamente lo que hacen es que jerarquizan los temas o el tema que se está desarrollando y la forma en que se está explicando el mismo vamos a mirar otros tipos de párrafos de contenido en la plataforma ustedes van a encontrar muchísimos más y pues lo interesante es que ustedes empiecen digamos a acercarse a ellos y vayan poniendo en práctica cuando por ejemplo no sepan cómo definir un tema o cómo expresar o cómo exponer un tema pues se apoyan en estos recursos para que puedan digamos quizás escribir mejor o puedan desarrollar más fácil digamos sus actividades de una manera más sencilla entonces hay unos párrafos que también se conocen como causa-efecto lo que hacen es que parten de una situación que puede desencadenar otro hecho entonces explica digamos la idea principal o la idea que se está planteando de cómo una situación puede hacer que pase otra cosa, otro asunto hay otros de orden cronológico en los cuales la información entonces se presenta como una secuencia en el tiempo entonces primero pasa esto luego este otro asunto después pasó esto otro y al finalizar ocurrió esto cierto un tema tiene que ver con el otro hay una cronología hay otros de instrucción pues su nombre lo indica se trata pues de párrafos que orientan sobre la forma de hacer algo al lector pues cuando nosotros por ejemplo leemos textos que son manuales pues para manejar un equipo o para aprender pues digamos algún ejercicio pues hay diferentes modalidades de instrucciones entonces en estos párrafos lo que se está haciendo es orientar al lector sobre la forma en que se debe hacer ese asunto que es posiblemente la temática central entonces del párrafo y por último pues hablamos de un par de unos párrafos que son de contenido de planteamiento y solución de problemas es digamos son esos párrafos en los que se plantea un problema y cuál sería su posible solución como les dije todo este material ustedes lo van a encontrar recogido entonces en la plataforma y espero que muchos de ustedes ya se hayan acercado hayan repasado esta temática y que lo más importante lo estén aplicando en los diferentes textos que están haciendo para las producciones que se realizan a través de Vamos para la Universidad o en las clases y en los diferentes procesos académicos que están llevando importante entonces el párrafo recuerden es una unidad del discurso que es fundamental porque sostiene toda la estructura del texto Ahora vamos a darle una mirada más panorámica entonces al texto Como les decía vamos a empezar con la unidad número 4 no importa pues que tengan inquietudes digamos de la unidad 3 y quieran expresarlas adelante lo pueden hacer durante esta sesión entonces básicamente de lo que vamos a hablar durante digamos esta sesión y en las dos siguientes es sobre un asunto que se llama las unidades del discurso las unidades del discurso que son entonces aquellas partes del mensaje que se transmite de forma oral o escrita y que inciden en la comprensión del mismo recuerden que hace unos minutos se los dije un discurso es entonces un texto que compone o que contiene un mensaje y recuerden que el mensaje es fundamental en el proceso de comunicación humana porque digamos es lo que lleva digamos la motivación o lo que o lo que hace que el emisor del mensaje pues se motive a transmitirlo que recuerden que uno se comunica por una necesidad entonces quizás el mensaje lo que hace es traducir esa necesidad que tiene el emisor de comunicar algo a alguien o a muchas personas en este caso como se trata de textos escritos pues digamos que lo hace a quienes lo digamos lo dirige es a los lectores entonces vamos a ver algunas de las partes fundamentales para que podamos estructurar muy bien el discurso quisiera preguntarles a las instituciones que ya están conectadas por ejemplo qué tipos de unidades discursivas hemos aprendido a lo largo de este curso ya hemos hablado y acabamos de terminar digamos una temática en la que hablamos de una unidad fundamental para que haya discurso para que haya texto cuáles se les ocurren vamos a ir hablando de algunas mientras ustedes nos contestan entonces discurso qué es un discurso si uno se va a observar por ejemplo en el diccionario de la Real Academia Española se va a encontrar dos acepciones importantes frente a lo que puede ser un discurso el discurso no solamente es digamos lo que en estos días hacen muchos políticos pues cuando están promocionando sus programas de campaña y demás sino que se trata digamos de una estructura en la cual se combinan entonces diferentes unidades que le dan sentido a los mensajes que transmitimos entonces por ejemplo desde la gramática discurso es palabra puede ser una palabra un mensaje que puede llevar una palabra o un conjunto de palabras con sentido completo digamos que por ejemplo cuando hablamos de un conjunto de palabras con sentido completo hablamos de una unidad del discurso particular que es la oración acuérdense que la oración lo que hace es expresar una idea con un sentido completo y hay unos elementos fundamentales para que siempre haya digamos ese sentido para que siempre esté el sentido sin embargo hay palabras que también expresan ideas ah bueno por acá en la institución educativa de San José en México me dicen que el resumen como unidad del discurso dice Isabela Gallego será que el resumen es unidad del discurso o será una modalidad del discurso una forma de construir el discurso le devuelvo la pregunta a Isabel también a ver en Marinilla que nos dicen entonces discurso es lo mismo que oración gramatical pregunta Cristian Castrillón de 10E de la institución educativa técnico industrial Simona Duque bueno Cristian muy interesante pregunta no es solamente la oración gramatical son muchas otras se compone de muchas otras unidades y ya vamos a ir viendo cuáles son esas unidades por acá Alejandro López dice que la reseña le devuelvo la pregunta que le hice a Isabela será que más bien la reseña puede ser una forma en la cual traducimos el discurso o más bien la forma en que presentamos el discurso estamos hablando entonces de en esa estructura discursiva en el texto hay un discurso y hay un montón de unidades un montón de componentes que hacen que exista discurso vamos a ver solo algunas de ellas a ver acá dicen en Bihau en el Bagre una forma que construye el discurso es la oralidad y la oratoria digamos que esos también son canales a través o lenguajes a través de los cuales expresamos el discurso unidades del discurso ah bueno ya se me están adelantando en la institución educativa Santa Teresa dicen unidades del discurso precisión concisión coherencia cohesión unidad temática vamos a ir viendo entonces como esto que ustedes están expresando que denota pues que han asimilado muchos temas tiene que ver entonces con lo que vamos a explicar entonces les decía que una de las definiciones del diccionario pues es que discurso puede ser una palabra o un conjunto de palabras con sentido completo y si hablamos de palabras con sentido completo entonces hablamos de una oración que básicamente nos han dicho que tiene tres partes fundamentales o cuatro partes fundamentales todo depende digamos de la composición de la misma oración pero sin duda siempre va a tener un sujeto que es quien desarrolla o realiza la acción un verbo que es donde se centra donde está lo esencial de lo que ocurre porque es digamos lo que se hace ahí está la acción y el complemento digamos o la circunstancia en la cual se realiza digamos esa acción bueno pero también el diccionario nos dice que discurso puede ser una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente es decir que el discurso está directamente relacionado con las ideas cierto entonces puede ser un texto con muchos párrafos con cinco con cuatro un solo párrafo puede ser un texto puede ser un discurso al mismo tiempo por eso es que decimos texto o discurso entonces el discurso es esa serie de palabras de párrafos de frases que empleamos para manifestar aquellas ideas bien sea desde lo que pensamos o desde lo que sentimos bueno ahí vamos a ir viendo ahora unos ejemplos que les van a permitir digamos estar más aterrizados frente a esos componentes del discurso porque es importante saber cuáles son las unidades del discurso pues para que sepamos cómo estructurar entonces mejor esas ideas y que ese mensaje que vamos a transmitir pues quede quede digamos bien bien diseñado para que los receptores nos puedan entender yo se los he dicho los textos no pueden ir a tocarle la puerta no pueden avisarte como como redactor que alguien no entendió algo que dijiste no puedes ir a tocarle la puerta a todos los lectores de un texto a decir yo no quería decir esto sino esto otro sin embargo por eso es que hay que ponerse de acuerdo en que la estructura sea comprensible por eso es que decimos siempre que ustedes van a enviar cualquier tipo de actividad revisen vuélvanla a mirar leansele a alguien y demás pero conocer entonces esas unidades del discurso va a permitir que vaya siendo mucho más sencillo ese proceso ese proceso de redacción pero al mismo tiempo conocer esas unidades del discurso también les va a permitir a ustedes en su papel como lectores comprender un poco más digamos el sentido de las ideas que transmite ese texto miren acá entonces ya hemos visto algunas de esas unidades del discurso digamos que palabras podríamos irnos un poco más atrás desde la lingüística hay otro tipo de unidades del discurso pero no nos vamos a detener en ellas ustedes pueden en la plataforma revisar el material que hay por ejemplo de preposiciones hay otro material sobre prefijos y sufijos y demás que son fonemas morfemas y demás sílabas que componen una palabra pero nosotros nos vamos a nos vamos a dedicar a hablar básicamente de estas unidades que encontramos acá entonces de las palabras de las oraciones de los enunciados y de los párrafos entonces ¿qué son las palabras? las palabras son segmentos del discurso unificado habitualmente por el acento el significado y pausas potenciales inicial y final traduzcamos esta esta explicación segmento es decir una parte del discurso entonces podríamos también decir es una unidad del discurso que está unificada por varias características una de ellas entonces es el acento todas las palabras tienen un acento en alguna de las sílabas independientemente de que tengan tildes o no tengan tildes todas las palabras se acentúan en alguna de sus en alguna de sus sílabas es independiente del significado y de las pausas potenciales que tengan según por ejemplo como se usen los signos de puntuación para darle un sentido digamos a esa información que transmitimos con las palabras creo que no hay necesidad digamos de extendernos pues en lo que puede significar una palabra porque ustedes digamos que entienden bastante bien tienen una relación directa desde que empezaron su proceso digamos de aprender a hablar luego de escribir sobre cómo cómo se da la formación de palabras ahora como mensaje recuerden que en la vida diaria incluso decimos que una palabra puede hacer muchas cosas cierto puede destruir un mundo puede crear un mundo y demás y aprovecho y les pregunto qué palabras por ejemplo les gustan a ustedes nuestro idioma tiene miles y miles de palabras y es imposible pues aprenderse todas las que tienen algunas están en desuso otras llegaron de otras lenguas y se adaptaron otras digamos que son muy nuevas y se han ido creando digamos con ciertas dinámicas que se producen en la sociedad hay palabras que jamás han cambiado y que nunca van a pasar de moda y demás por acá me preguntan mientras ustedes van pensando en esas palabras favoritas de la institución educativa Bihau también en el Bagre ah bueno por acá dicen que ustedes inventan palabras pues sí pero recuerden que cuando la idea es comunicarnos con un lector que tenga digamos el mismo código de entendimiento nuestro es pues usar bien esas palabras para que no haya malentendidos les digo no es un capricho pues de los profesores o de los señores que se inventaron la lingüística o de quienes hacen el diccionario es para que siempre digamos el idioma tenga la efectividad en el proceso de la comunicación que debe tener dicen esa relación con las ideas debe ser coherente entre los párrafos muy bien ahorita vamos a hablar de la coherencia además no se me olvida que yo les puse hace más de dos sesiones como una tarea de ir investigando qué significa entonces la coherencia y la cohesión vamos a ver acá así podemos visualizar una sí les invito a que piensen entonces en las palabras que les gustan mientras van visualizando este video esperamos que se pueda reproducir muy bien una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden el lodo una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre de tu cara o el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga como una piedra que nace por si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo bueno entonces acá escuchaban ustedes una canción que hace parte también de la banda sonora de una película de la cual ustedes veían las imágenes allí que se llama hombre en llamas así se tradujo al español entonces aprovecharon para pensar en aquellas palabras digamos que les gustan o que tienen digamos relación con digamos algunos sentimientos o algunas ideas que ustedes han tenido a lo largo de su vida siempre hay palabras que lo van marcando a uno bueno voy a continuar entonces desarrollando el tema de las unidades del discurso ¿con qué se forman entonces las oraciones? las oraciones se forman digamos entonces con palabras otra parte del discurso entonces es la oración vamos a mirar este significado son las unidades propiamente discursivas y están compuestas tanto por morfemas como por fonemas las forman los hablantes de la lengua y son una unidad gramatical independiente ¿qué quiere decir entonces? que las oraciones digamos sean unidades gramaticales independientes que tienen sentido por ellas mismas que están transmitiendo una idea por ellas mismas recuerden que cuando vimos la estructura del párrafo decíamos que entre una oración y otra siempre hay una idea expresada puede ser que también se separen por comas o por puntos y comas pero generalmente las oraciones nosotros las encontramos separadas y segmentadas dentro de los párrafos por puntos seguidos ¿cierto? siempre hay un punto seguido o un punto aparte después de una oración y en un párrafo perfectamente podemos encontrar entre una y muchas oraciones que están construyendo el sentido principal de ese párrafo que están apoyando esa idea que se está transmitiendo a través de esa unidad del discurso entonces después de las palabras están las oraciones como unos elementos digamos que ayudan también a integrar a ir concibiendo y a ir estructurando entonces esas ideas que se transmiten a través de un texto básicamente entonces decíamos que hay unas partes de la oración que son fundamentales que siempre están y nunca se les olvide de eso una oración siempre debe tener alguien que realice una acción o varias personas que realicen una acción generalmente uno de los errores que cometemos cuando estamos aprendiendo a escribir o cuando nos enfrentamos por ejemplo a escribir es que se nos olvida escribir o se nos olvida poner el verbo y el verbo es esencial para que siempre haya digamos acción en la oración entonces igual que pues hay la cacofonía y es entonces tendría siempre un sujeto un verbo y un complemento de esa oración nunca nunca olviden eso dicen bueno algunos tienen problemas de audio y video por acá también les preguntaron a través de soporte si lograron ver ver el video o si no pues con mucho gusto ahora ahora les enviamos el enlace para que lo puedan visualizar dentro de la clase entonces miren esta oración los estudiantes van a la universidad si nosotros quitamos una parte de esta oración que es fundamental como el verbo entonces esta oración quizás no tendría sentido o definitivamente perdería todo el sentido si eliminamos el verbo quedaría como los estudiantes a la universidad acá está la acción acá recae toda la fuerza entonces de la oración vamos a continuar bueno hay varios tipos de oraciones también que podemos encontrar dentro del párrafo unas son oraciones simples y otras son oraciones compuestas entonces las oraciones simples son aquellas que tienen un solo predicado esto también lo hemos encontrado ya y lo hemos visto en los libros de español entonces un ejemplo de ese tipo de oraciones Adriana corre todos los días ustedes ven acá la digamos la estructura el nombre que es el sujeto que realiza la acción el verbo que les decía yo que es la acción principal y todos los días digamos es el es el es el predicado es el complemento entonces Adriana corre esta es la acción todos los días hablamos de que este tipo de oraciones entonces hacen parte de las oraciones simples vamos a ver la oración compuesta en que se diferencia entonces es de la simple la compuesta está formada formada por varios predicados como así que por varios predicados quiere decir que no se digamos la acción no se entrega de una forma simple sino que hay varias circunstancias de las cuales depende digamos esa acción que está narrando la oración y acá está un ejemplo de ellas Carlos quiere una casa pero su esposa desea un carro ¿cuáles son los diferentes predicados que encontramos en esta oración que hablamos que es compuesta? entonces encontramos quiere una casa y la otra desea un carro entonces hablamos de que cuando se juntan dos predicados en la oración estamos hablando de una oración completa perdón compuesta entonces acá tenemos oración simple y oración compuesta básicamente digamos esas dos características de la oración también dentro del párrafo nos vamos a encontrar otro tipo de oraciones como las declarativas ¿cuáles son las declarativas? esas oraciones que desde su sentido niegan o afirman algo particular a través digamos del sentido que se le da al texto entonces si decimos son las 8 de la mañana como es el ejemplo que encontramos acá lo que estamos haciendo es afirmar algo son las 8 de la mañana no estamos afirmando otra cosa o no le estamos dando otro sentido a esa oración el almuerzo está caliente también estamos afirmando algo ¿cierto? en qué circunstancias fue servido el almuerzo entonces es una oración declarativa y hay otras que son oraciones interrogativas que son las que preguntan por algo ¿cuántos años tiene Juanito? ¿qué libro estás leyendo? acá ven ustedes un signo de puntuación pues que es bastante conocido y pues recuerden que en español se usa tanto este como este que cierra digamos la oración el signo de pregunta entonces con el punto arriba y el que cierra con el punto abajo ¿qué libro estás leyendo? entonces también en español pues sabemos que se da esta situación bueno entonces vamos viendo varios tipos de oraciones compuestas simples declarativas interrogativas acá observamos otro tipo otro tipo de 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 oración y son las exclamativas ¿cuáles son las exclamativas? las que expresan emociones o sentimientos esas oraciones generalmente están acompañadas también de un signo de puntuación que precisamente tiene ese nombre los signos de exclamación y como decíamos con el signo de pregunta siempre van acompañados del signo de exclamación que abre que es el que tiene el punto arriba y el que cierra a veces nos da un poquito como de pereza ubicar la exclamación pues completa entonces obviamos la de arriba la que tiene el punto arriba la que abre digamos el enunciado y solamente ubicamos esta pero en español se usan las dos a diferencia de otros idiomas en los que solamente por ejemplo en inglés se usa un solo signo de interrogación o así pasa por ejemplo en otro idioma como el francés entonces cuando observamos esto dentro de la oración sabemos que hay una fuerza diferente en aquello que se está expresando y está cargada entonces de emociones o de sentimientos acá dice estoy temblando de miedo la oración se debe interpretar y se debe leer con los signos de puntuaciones estoy temblando de miedo o sea está transmitiendo una emoción y qué rico vacaciones es digamos otro tipo de emoción o de sentimiento que se transmite y ese como para algunos pues la felicidad de descansar un poco de las tareas y de la vida académica también encontramos otro tipo de oraciones como las interpretativas que son aquellas que dan órdenes y el receptor entonces debe entender en función de eso que se está diciendo de manera imperativa entonces haga primero las tareas es una orden no haga ningún ruido como por ejemplo a veces dicen los profesores cuando están en el salón eso también es una orden directa que se les está dando a digamos quienes están interpretando ese tipo de oraciones en el discurso bueno entonces ahí dejamos el tema de las oraciones como unidades del discurso llevamos entonces las palabras las oraciones ya hablamos de varios tipos de oraciones entonces encontramos oraciones exclamativas exclamaciones de interrogación perdón oraciones de interrogación argumentativas otras que simplemente son que son simples otras que son compuestas y demás bueno que digamos que otra unidad encontramos cuando hablamos de un discurso encontramos los enunciados ¿en qué se diferencia entonces un enunciado de una oración? vamos a leer esta definición y vamos a tratar de hacer una deducción sobre cuál puede ser la diferencia entonces se trata de una mínima unidad o de la unidad mínima de comunicación que permite transmitir un mensaje los enunciados se usan para la interacción comunicativa puede referirse o pueden referirse al resultado del acto de hablar pueden estar delimitando pausas delimitados por pausas o delimitando una pausa y puede entenderse el enunciado como una producción lingüística ¿cuál será entonces la diferencia entre un enunciado y una oración? entonces el enunciado digamos puede estar compuesto por una sola palabra está digamos delimitado entonces por algunas pausas que se hacen en la lectura en el caso de que estemos acercándonos a un discurso escrito entonces por ejemplo las comas aquello que va separado por comas o por puntos y comas puede ser simplemente un enunciado y lo que digamos lo que se puede entender de ellos es que hacen parte entonces de una producción lingüística porque tienen un sentido mínimo para que exista digamos el efecto de la comunicación no estamos diciendo acá que lo mínimo sea que haya sujeto verbo y complemento como si ocurre en la oración sino que hay ciertos elementos que ya le dan sentido al mensaje y que pueden estar entonces separados por algunas pausas los enunciados pueden contener oraciones o simplemente partes de la oración como se los decía con significado para ese contexto para el contexto en el que se está en el que se está presentando voy a explicar esto un poco más más digamos de manera sencilla con el ejemplo que ustedes ven en pantalla si miramos muy bien cada una de estas partes que observan ahí ustedes van a ver tres digamos tres enunciados que no son necesariamente oraciones porque no tienen esa digamos esa forma o esa estructura de la oración que es hecha o que está compuesta de sujeto verbo y complemento entonces pues acá hay un enunciado que puede ser una oración es una oración interrogativa y pregunta o indaga por si vas a ir al paseo si vas a ir al paseo esta respuesta que es un enunciado no necesariamente es una oración pero si se observa en el contexto que se presenta aquí si se interpreta que hay digamos un sentido entonces es un enunciado espero que sí y la respuesta sería maravilloso no es una oración independiente pero si es un enunciado que también depende de esto que se dice acá y de este otro sentido que se da acá entonces miren la conexión que existe entre un enunciado y otro y no necesariamente estamos hablando de oraciones entonces el mínimo sentido también que podemos encontrar dentro de la unidad del discurso o como unidad del discurso es el enunciado que también puede estar compuesto por una sola palabra bueno y pues viene otra unidad del discurso que ya la habíamos abordado y que la estuvimos abordando durante la sesión anterior y en esta y es el párrafo vamos a repasar que habíamos dicho sobre el párrafo es una unidad conceptual compuesta de oraciones esas oraciones se unen y se entrelazan para crear una unidad temática recuerden que cada párrafo aborda entonces una idea y el resto de las oraciones están girando en torno a esa idea y cada oración cumple una función dentro del párrafo una de ellas expresa la idea principal del texto mientras que las otras apoyan el tema volvamos a leer entonces esta definición igual les va a quedar a ustedes ustedes ya nos hemos apoyado digamos en lo que es el párrafo pero es entonces una unidad conceptual compuesta de oraciones que se unen y entrelazan para crear una unidad temática y tiene digamos esta característica cada oración cumple una función específica dentro del párrafo en el cual se ubica esa oración una de ellas una de esas oraciones entonces lo que hace es expresar la idea principal del texto mientras que las demás están apoyando esa idea principal bueno ya dijimos que hay muchos tipos de párrafos que tenemos párrafos funcionales que tenemos otros párrafos que son de contenido que los funcionales básicamente son tres aquellos de introducción de transición y de conclusión que tienen que ver básicamente con la forma en que se estructuran los textos y también dijimos que entre los párrafos de introducción también hay varias categorías así como hay varias categorías de párrafos de contenido que básicamente lo que hacen es sostener digamos lo esencial que se está entregando del texto les pido que observemos entonces la lectura de este de que sigamos la lectura de este párrafo que se está presentando acá que es del cuento diles que no me maten de Juan Rulfo dice vamos a identificar entonces cuántas oraciones hay acá cuál puede ser la que esté cargando el sentido el sentido más la que tenga el sentido más importante y pues básicamente que podemos inferir de este párrafo que se está presentando acá lo echó encima del burro lo apriétalo bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron arreviatados deprisa para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto a ver entonces acá nos encontramos cuántas oraciones y cuál podrá ser el sentido de este párrafo que se está presentando acá voy a volver a leer el párrafo y vamos a empezar a hacer el análisis entonces minucioso como de las oraciones que presentan que presenta para que miremos entonces para que vayamos cerrando este tema de las unidades del discurso lo echó encima del burro lo apretalo bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron arreviatados deprisa para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto es del cuento diles que no me maten de Juan Rulfo entonces cuantas oraciones nos encontramos acá ya lo habíamos dicho generalmente están separadas por punto seguido acá encontramos la primera acá en este otro punto encontramos la segunda en este otro encontramos la tercera muy bien por acá ya hay instituciones educativas diciéndome que hay cuatro son cuatro oraciones en la institución educativa Bijao también me dicen que son cuatro bueno cuál es la oración principal antes de que digamos cuál es la idea central entonces del párrafo dónde está esa oración que sostiene toda la idea que nos está transmitiendo este párrafo es más me gustaría que alguno de ustedes se atreviera a decirme a clasificar este este digamos este párrafo se trata de qué tipo de párrafo es un párrafo parece que es un párrafo de introducción de transición de conclusión o se trata de un párrafo de contenido simplemente o tendrá alguna función específica dentro del texto o como no vemos el texto entonces no lo podemos ver bueno en Argelia dicen que son seis oraciones pues a ver cuáles serían las seis oraciones puede ser que a partir de este punto digamos que hay una sexta oración pero básicamente separadas por puntos seguidos encontramos cuatro oraciones qué quiere decir entonces la primera será la principal la segunda la tercera o la cuarta dicen en dicen en la institución educativa Bijao solo es un párrafo de contenido por el contexto qué tipo de párrafo de contenido será les pregunto a ustedes en el bagre en la ceja qué bueno que ya tienen sonido dicen que la oración cuatro Manuela Ocampo es la que es la que sostiene la idea central será la oración número cuatro están de acuerdo los demás y luego le hizo pelos al burro y se fueron arreviatados de prisa para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto qué es lo que está qué es lo que está bueno en la ceja dicen que puede ser también un párrafo de finalización entonces cuál es la idea central que está transmitiendo este texto se tendrá que inferir o está explícita en una de las cuatro oraciones ah bueno por acá hay ya unas opiniones sobre el tema porque está narrando todo lo que le hicieron al burro será el burro del que están hablando voy a volverles a leer mientras ustedes van pensando entonces en cuál es la idea que está transmitiendo recuerden ya algunos han dicho que es la número cuatro María Josefa también lo dijo de dónde es es la oración número cuatro la que sostiene sostiene el párrafo cuál es la idea central entonces habrá que inferirla o está de manera explícita en el párrafo dicen en la ceja que no sobre un muerto que llevan en el burro será un muerto que llevan en el burro voy a leer entonces el párrafo mientras van terminando de sacar sus conclusiones frente a este párrafo lo eché lo echó encima del burro lo apretaron bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron arreviatados deprisa para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto es un texto de un cuento que se llama Diles que no me maten de Juan Rulfo le recomiendo a este autor también como lo hago pues siempre que traemos citamos lecturas dicen por acá la idea central es el traslado de un difunto Luisa Restrepo en la institución educativa San José de México y en Bijao entonces corrigen dicen en el burro llevan a una persona muy bien entonces vamos a seguir digamos cerrando entonces este tema del discurso vamos a hacer una pequeña pausa de cinco minutos para que para que ustedes puedan plantear inquietudes de lo que hemos explicado y abordado el día de hoy y ya nos vemos entonces en unos minuticos para que terminemos de desarrollar el tema y hagamos el taller a nivel de cada uno de los grupos y contarles digamos en qué consiste el que vamos a realizar el día de hoy ya nos vemos entonces continuamos con esta con esta sesión de clases antes de de la pausa estábamos hablando de cerrando el tema de las unidades del discurso de aquellas digamos de aquellos elementos que componen un discurso entonces habíamos hablado de las palabras de las oraciones de los enunciados y finalmente pues un un tema que ha copado también nuestra atención de las últimas sesiones como el párrafo el párrafo digamos como una unidad fundamental también del discurso le damos entonces para recapitular lo que significa un discurso los dejé digamos antes de la pausa también con esta con esta definición entonces los textos son la agrupación son la agrupación de enunciados con condiciones lógicas y gramaticalmente correctas pueden ser tanto orales como escritos por eso es que también hablamos de discursos orales cuando cuando les decía pues un personaje de la política se expresa o cuando lo hace un líder comunitario incluso ustedes también como ejercicio lo habrán hecho en sus diferentes cursos estos últimos es decir digamos los discursos orales y los escritos perdón se componen generalmente de párrafos que permiten manifestar y organizar las ideas creo que hasta acá va quedando muy claro entonces cuál es la función y la finalidad que tiene un párrafo dentro de un texto y es que permite digamos a través de diferentes elementos transmitir ideas que componen digamos una idea general que es la del texto o discurso que se está presentando al lector cuando es escrita de una forma digamos en forma de mensaje que es lo que se va a transmitir ahora hay muchas formas de contar el discurso y por eso es que algunos de ustedes decían otro elemento es el resumen o puede ser un texto narrativo o cosas por el estilo recuerden que esas son las formas que le doy al discurso los elementos del discurso o lo que compone el discurso independientemente de que lo diga para explicar algo o para tratar de convencer a otro de ese mensaje que voy a transmitir son entonces esos elementos que hemos observado en el día de hoy les decía que hay otros que son que incluso uno descomponiendo por ejemplo una palabra o un enunciado puede encontrarse muchos otros pero estos son los que fundamentalmente nos interesa conocer bueno al principio también cuando les hice la pregunta sobre las unidades del discurso muchos de ustedes hablaron de algunas de las características que se observan que están observando en este momento en la pantalla decían que un texto o discurso como digamos como unidad debía tener unas características específicas y entre esas características ustedes nombraron algunas como las que están las que aparecen en este momento digamos en la pantalla entonces lo primero es unidad lo otro es precisión otra característica es la concisión otra es la claridad la originalidad la coherencia y la cohesión ¿qué significa cada una de ellas? ¿o qué busca digamos cada una de ellas dentro de un texto? porque un texto tiene que tener tantas cualidades recuerden que digamos que la idea siempre es la misma poder llegar muy bien con ese mensaje que estoy transmitiendo a quienes me están leyendo o a quienes me están escuchando o a quien me está escuchando o a quien me está leyendo o a quien está interpretando decodificando según el contexto en el que esté ese mensaje que le estoy transmitiendo bien sea de forma oral o escrita cuando hablamos de un texto escrito entonces decimos que el discurso también debe tener bueno y también si es oral debe tener una unidad es decir esa idea central que me está diciendo no puede ser una mezcla de muchas cosas debe tener una unidad debe tener algo que las agrupe así como les hacía el símil de que el texto se puede parecer a un edificio que tiene una estructura por ejemplo hecha de párrafos y digamos dentro de la estructura para que pegue muy bien la misma las palabras si los enunciados juegan un papel fundamental digamos que así también podemos mirar el discurso con base en estas características entonces esa estructura debe tener una unidad no me puede quedar ningún cabo suelto entonces dentro del texto que estoy presentando pero al mismo tiempo también debo ser preciso con la información que estoy transmitiendo qué significa la precisión digamos que ahondar un poco más sobre cada uno de estos aspectos es una tarea que quiero dejarles también respecto al material y que pueden consultar mucho más a fondo con el material que hay en la plataforma qué se necesita o cuáles son porque se habla de unidad entonces textual y eso qué quiere decir porque se habla de la precisión porque se habla de la concisión que es lo que le da finalmente digamos una consistencia a los párrafos porque se habla de la claridad porque pues si hablamos enredado o si transmitimos una idea muy enredada no nos van a entender se habla de originalidad porque no podemos copiar digamos las ideas de otros sin darle el crédito al autor debemos siempre citar y eso lo vamos a ir trabajando cuando veamos otro tipo de textos diferentes al resumen que ya lo vimos o a digamos la reseña que lo vamos a trabajar en la próxima sesión y debe haber una coherencia y debe haber una cohesión ya les había preguntado entonces antes de esta sesión qué significa que un texto tenga coherencia y cohesión me gustaría que alguna de las instituciones nos cuente cuáles son digamos porque se habla entonces de que un texto definitivamente tiene que tener esas dos características siempre coherencia y cohesión y qué es lo que hace entonces que el texto tenga esas dos características que haya siempre coherencia y cohesión por acá me dicen en la institución educativa Santa Teresa que falta también la armonía de hecho la van a encontrar en la plataforma como una característica gracias por la observación bueno vamos mientras van contestando lo de coherencia y cohesión les invito también a que lean esta frase de Jorge Luis Borges otro recomendado del día de hoy otro autor latinoamericano ahora hablamos entonces de Juan Rulfo mexicano Jorge Luis Borges argentino dice cada página mía por descuidada que parezca presupone muchos borradores lo que está haciendo acá Jorge Luis Borges es decir pues que el proceso de la escritura no es tan sencillo que hay que ensayar hay que hacerlo con cuidado se eliminan algunas cosas se rescatan otras se vuelve a empezar se ensaya una y otra vez se revisa y demás bueno por acá me están diciendo en la institución educativa Santa Teresa en el discurso ah bueno que falta la armonía en el discurso sí muchas gracias en Argelia y en Bihau en el Bagre para que los lectores puedan entender puede ser eso ese es ese es el sentido esencial que los lectores nos puedan entender ahora por qué hay coherencia y cohesión qué significa la coherencia y qué significa la cohesión de eso les van a hablar entonces no sólo digamos ahora en sus cursos en décimo que están ustedes estructurando textos y demás sino también cuando terminen el bachillerato y cuando entran a la universidad siempre les van a hablar de la necesidad de la coherencia y la cohesión en el discurso o en el texto esos elementos qué significan pues vamos a les voy a invitar a que miremos entonces esa definición estructura de los textos o discursos entonces algunas características voy a pasar un poco esta de largo luego la vamos a ver más en detalle cuando veamos otros asuntos entonces la escritura tiene digamos unos elementos fundamentales también como la gramática digamos que que es no solamente una ciencia que estudia cuáles son digamos los elementos más importantes de la lengua y cómo es que se combinan sino que cuando hablamos de gramática estamos hablando del arte de hablar y escribir correctamente nuestra lengua bueno por acá ya hay instituciones educativas hablando de la coherencia y la cohesión muy bien qué tiene que ver entonces la gramática con esos elementos vamos a ver si la gramática entonces es la forma de hablar de expresar muy bien la lengua en qué momento entran en juego la coherencia y la cohesión ahora además de la gramática otro elemento fundamental también de la escritura de ese ejercicio entonces de trasladar un mensaje de manera escrita es la ortografía que también pues en la sesión en la unidad anterior y en esta pues me gustaría que lo hicieran también se les propuso repasar cómo los signos de puntuación le dan sentido o le dan pausas a aquel mensaje que estoy elaborando entonces la ortografía es el conjunto de reglas y de convenciones que rigen el sistema de escritura normalmente establecido para una lengua entonces para poder escribir bien necesito la gramática digamos que son esas reglas que hacen que haya una unidad y que se exprese bien el idioma y la ortografía pues son unas reglas también que hacen que digamos haya un sentido o se pueda cargar de sentido ciertas palabras y ciertas oraciones dependiendo de cómo se ubique por ejemplo una coma un punto seguido y demás bueno por acá siguen llegando definiciones de la coherencia y la cohesión vamos a leer antes de entrar a mirar lo que está en el tablero dicen por acá la coherencia y la cohesión son fundamentales ya que hacen que el mensaje sea comprendido por el lector de una manera adecuada dice Juliana David gracias en EVEJICO en la institución educativa San José es cierto ese es el sentido que tiene la coherencia y la cohesión que el lector pueda comprender entonces muy bien el idioma y miren la cantidad de elementos entonces que hay que unidad que también entonces cuidado con la gramática que cuidado con la ortografía más allá digamos como de aprendernos de memoria todas esas reglas y demás lo importante es que comprendamos cuál puede ser el sentido entonces que tiene un texto y me parece que a través digamos de esas observaciones que están haciendo esa necesidad entonces de que el otro entienda pero también de nosotros entender eso que nos están transmitiendo digamos que vamos en la línea en la línea correcta ir entendiendo entonces cuáles son las posibilidades que tiene por ejemplo un mensaje desde donde hablamos cómo escribimos y cómo nos escriben y cómo se articulan esos textos y demás dicen en el bagre la coherencia es la relación del significado entre frases oraciones dentro de un párrafo y la cohesión es la relación que existe entre los párrafos y se obtiene a través de los conectores muy bien muchas gracias esa es una muy buena explicación acá entonces tenemos la cohesión decimos este elemento está relacionado con la parte gramatical y sintáctica de los textos es decir con las relaciones así como lo decían en Bihau que hay entre las palabras y las oraciones para llegar a una unidad conceptual y esa unidad conceptual generalmente que es un texto escrito que nosotros conocemos como párrafo entonces hay cohesión cuando digamos que los párrafos tienen todas sus unidades digamos gramaticales y sintácticas bien relacionadas es decir que lo que se está expresando definitivamente si compone una unidad conceptual gira alrededor de un mismo tema y para que nos puedan entender como lo están diciendo muy bien ustedes es fundamental que esa unidad se conserve la sintaxis ahí lo leían ustedes es esa parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos parte de la sintaxis es por ejemplo que siempre nos estén recordando que una oración se construye con sujeto con verbo y con complemento entonces eso es digamos lo que significa la sintaxis o de lo que se encarga la sintaxis ¿qué más es la cohesión? en pocas palabras entonces la cohesión se refiere a la forma miren esto forma como se estructura se estructura la información de un texto usando los elementos lingüísticos que enlazan los diferentes enunciados para evitar que queden fragmentados la cohesión le da unidad al texto permite que las partes no queden sueltas lo amarra casi que digamos es la forma de garantizar que esa estructura siempre esté en el digamos que tenga haga parte de un todo de una unidad entonces ese elemento es lo que permite eso la cohesión que haya una unidad en el texto bueno ahora hay muchos mecanismos entonces de cohesión y yo sé que me van a entender un poco más cuando empecemos digamos a mirar cuáles son esos elementos que permiten que haya cohesión uno de ellos es la referencia Jason Beatriz Vallejo bueno no sé qué está expresando digamos esta persona este usuario la referencia expresa la relación entre un elemento del texto y otro presente dentro del mismo texto entonces para poder para poder garantizar que haya una unidad en el texto yo puedo emplear un mecanismo de cohesión que se llama la referencia que lo que hace es expresar la relación que hay entre un elemento del texto y otro que está presente dentro del mismo texto eso suena un poquito enredado pero vamos a verlo con un ejemplo para que lo puedan comprender un poco mejor acá encontramos entonces mecanismos de cohesión el mecanismo de la referencia acá tenemos una oración cuántas oraciones tenemos en este párrafo tenemos una tenemos una tenemos dos tenemos tres y tenemos cuatro oraciones ¿cuál es la oración principal? la oración principal claramente es la número uno y está hablando de un sujeto que es la luna el satélite de la tierra la luna es el satélite de la tierra es decir gira en torno a la misma en este caso entonces la misma ¿cuál es el elemento que está reemplazando? recuerden que estamos hablando de un elemento de cohesión que se llama referencia para no repetir las mismas palabras pero sí permitir que haya una unidad textual ahora carece de luz propia la vemos ¿a qué se está refiriendo? digamos este elemento de cohesión de referencia iluminada por reflejar la luz solar su volumen básicamente ¿de qué estamos hablando? es 50 veces menor que el de nuestro planeta acá está bueno en la institución educativa consejo de la ceja dice que están hablando de la luna excepto en este en esta parte en la que se está hablando de el elemento de referencia que es lo que está haciendo es decir gira en torno a la misma gira en torno a la tierra ¿cierto? ese es el elemento el elemento ahí los demás están hablando claramente de la luna como lo mencionan en la ceja entonces ese es un mecanismo de cohesión la referencia es decir que haya palabras digamos que nos permitan entender que de todas maneras se está hablando de esa misma palabra que ya se había escrito sin necesidad de que la repitamos pero que ayuden a que haya una unidad en el texto hay otro tipo de mecanismo otro mecanismo de cohesión que es la sustitución y es aquel que se da cuando se sustituye un elemento por otro para evitar que haya una repetición de mensajes un ejemplo de ello entonces es el uso de sinónimos vamos a ver entonces en el ejemplo de la luna cuál es en este caso cuáles son en este caso los elementos de sustitución dice la luna es el satélite de la tierra es decir gira en torno a la misma carece de luz propia la vemos iluminada por reflejar la luz solar su volumen es 50 veces menor que el de nuestro planeta el radio tiene 1737 kilómetros es el astro más próximo a la tierra cuando hablamos de nuestro planeta de que estamos hablando del astro más próximo a la tierra de que estamos hablando por esta causa los rayos solares inciden directamente sobre la superficie lunar de que estamos hablando y acá por eso el satélite no presenta las alteraciones propias de la tierra cuando hablamos de satélite de que estamos hablando como un elemento de sustitución como pueden ser los sinónimos entonces cual es el elemento que se está digamos reemplazando acá cual se reemplaza acá y cual en estas otras palabras en las palabras el satélite alguna respuesta digamos de las instituciones educativas pues la respuesta es la misma es la luna excepto en esta pues que obviamente de lo que se está hablando es de la tierra de la tierra en estas estamos hablando de la luna claramente y esta también habla de la luna sin necesidad de repetir la palabra luna y acá hablamos de luna como otro elemento de cohesión miren que estos elementos entonces permiten que haya una conexión entre esta idea y este párrafo esta idea y este párrafo hay entonces es una cohesión bueno continuamos mirando otros elementos de cohesión otros mecanismos de cohesión entonces ya hemos visto la sustitución hemos visto la referencia vamos a ver la elipsis es otro mecanismo que nos permite cohesionar juntar digamos todo el texto esta forma de cohesión sirve para suprimir aquella información que ya está sobreentendida en el texto contribuye a la economía del lenguaje y a mejorar el estilo digamos del autor entonces es un elemento que nos permite suprimir esa información que va sobrando dentro de un mismo texto vamos a ver en este mismo ejemplo de la luna que elementos o que como se puede visualizar entonces se pueden visualizar los mecanismos de cohesión acá vemos la luna es el satélite de la tierra es decir gira en torno a la misma carece acá hay una elipsis porque no volvimos a decir la luna carece de luz propia simplemente decimos carece porque ya hay digamos una relación directa con la luna y es un elemento que ayuda a que haya cohesión su volumen es 50 veces menor que el de nuestro planeta el radio el radio de quien el radio de quien o de que elemento es el astro más próximo a la tierra lo separa una distancia de 384 mil kilómetros carece de nuevo no tiene agua cubierta de cráteres de variado tamaño desde muy pequeños hasta algunos que llegan a 200 kilómetros de que estamos hablando sin necesidad de volver a decir que estamos hablando de ese mismo elemento pero que lo podemos inferir a través del contexto que nos presentan estos párrafos entonces estamos hablando de este mismo elemento que es la luna y lo hacemos a través de una técnica o de una forma de escritura que nos permite la cohesión que se llama la elipsis y la elipsis entonces permite que suprimamos aquellas palabras que lo que hacen es generar unas redundancias innecesarias en el texto y pues mejorar el estilo y la forma en que expresamos ese mensaje entonces un mecanismo de elipsis sirve para que para que digamos se puedan resumir incluso partes del texto vamos a volver sobre el último mecanismo que es los conectores también encontramos entonces diversos conectores dentro del texto y para que sirven los conectores entonces a este tipo de mecanismo se le llaman marcadores discursivos o conectivos también y sirven para establecer relaciones entre las oraciones del texto es decir pegar una oración con otra recuerden que hace en la sesión anterior alguien me decía cómo puedo citar un autor pues entonces yo puedo hacer para citar varios autores en un texto usando un conector por ejemplo o como como paso de un párrafo a otro sin que se note digamos como un bache o como un hueco digamos en la información pues puede usar un conector vamos a ver acá en el ejemplo también de la luna cuáles son los conectores que se emplean entonces dice vamos a ver desde esta parte su volumen es 50 veces menor suponemos que la luna que el de nuestro planeta sí el radio tiene 1737 kilómetros es el astro más próximo a la tierra lo separa a una distancia de 384 mil kilómetros y carece de atmósfera por esta causa miren que acá encontramos un conector ¿cuál causa? pues esa que se está explicando atrás esto está conectando la idea que sigue nos ayuda a conectar esta idea que sigue con la que viene de atrás acá hay un conector claramente por esta causa los rayos solares inciden directamente sobre la superficie lunar registrándose temperaturas superiores a 100 grados durante el día lunar y de 150 bajo cero durante las noches no tiene agua están hablando entonces de la luna que es el más próximo a la tierra y que lo separa una distancia digamos muy grande carece de atmósfera y que carezca de atmósfera hace que se presenten esas temperaturas este conector lo que está haciendo entonces es relacionándonos esta idea con esta que encontramos acá acá vemos otro conector otra consecuencia acá estábamos hablando entonces de una consecuencia cuál era la de que la luna carece de atmósfera otra consecuencia de la ausencia de atmósfera acá lo vuelve a decir el texto es que no se produzcan vientos nubes precipitaciones factores todos que contribuyen a transformar el relieve por eso por qué precisamente por la falta o por la ausencia de atmósfera o porque la luna carece de atmósfera el satélite no presenta las alteraciones propias de la tierra su superficie está formada por una base sólida grisácea y algo arenosa ¿cómo es la superficie del planeta tierra? pues tenemos digamos que no es una base sólida hay montañas hay muchos relieves hay ríos y demás cubierta de cráteres de variado tamaño desde muy pequeños hasta algunos que llegan a 200 kilómetros entonces un mecanismo que también nos ayuda a mantener la cohesión del texto es decir a que esto que ustedes ven acá como texto que habla de la luna se mantenga unido siempre son precisamente también los conectores porque nos van conectando ideas que vienen de atrás con otras que se van a seguir desarrollando y lo mismo hacen los otros conectores que nos vamos a encontrando dentro del texto ya vimos entonces que otros son de referencia nos van conectando elementos dentro del mismo texto otros son de sustitución vamos vamos digamos reemplazando unas palabras por otras pero vamos entendiendo dentro del mismo contexto a que se refieren y finalmente pues también hay una hay una elipsis que es como esa sustitución de palabras que pues se sobreentiende que ya están allí plasmadas y que no hay necesidad de repetir porque el contexto mismo la cohesión digamos que se maneja en el texto nos va a permitir que siempre ese texto tenga una unidad y vamos a mirar entonces ahora bueno otro elemento de cohesión también es la repetición o recurrencia los signos de puntuación nos vamos a detener en ellos ya los conocen ustedes y vamos a definir entonces la coherencia para que vayamos con esto ya cerrando la sesión del día de hoy entonces la coherencia a diferencia de la cohesión entonces la cohesión nos permite mantener la unidad del texto la coherencia entonces es la cualidad semántica del texto que mantiene la unidad y la estructura comunicativa y temática y se relaciona con el ordenamiento secuencial de los contenidos incluye la adecuación lógica del texto y el contexto ¿qué quiere decir eso? pues entonces que también tiene una función de mantener la unidad del texto pero de forma secuencial es decir cuando yo paso de una parte del texto a otra es decir entre cada uno de los párrafos que se presentan o que representan más bien la estructura del texto la cohesión es digamos mantener el discurso unido garantizar que siempre haga parte de una sola unidad y la coherencia entonces permite que yo pueda pasar de manejar las temáticas del texto de una forma lógica y de esa forma lógica generalmente lo observamos es cuando pasamos de un párrafo a otro que siempre cuidamos cuando estamos escribiendo que no se nos vaya a perder digamos la esencia de lo que estamos contando la coherencia tiene que ver con la semántica que es aquello que tiene que ver también con la significación de las palabras no nos vamos a detener tampoco en esa definición ustedes van a encontrar todo esto en la plataforma es la cualidad semántica del texto ah bueno esto ya lo vimos y por último pues veamos entonces como esto finalmente se traduce en una unidad textual entonces en la que luego viene un proceso de composición de textos que lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a desarrollar los géneros entonces con todos esos elementos que vimos hoy unidades digamos del discurso y esos elementos que debe tener así como ustedes me decían esa armonía esa unidad esa cohesión esa coherencia y demás como es que después yo empiezo a articular textos y como es que voy haciendo que esos mensajes que quiero transmitir vayan teniendo mi estilo propio y vayan teniendo unas características específicas bueno vamos a dejar entonces el tema del día de hoy digamos acá le recomiendo entonces ir en sus lecturas evaluando dónde está la cohesión dónde está la coherencia de los textos que permite que haya unidad repasen digamos esos elementos de cohesión para que puedan digamos leer de una forma digamos más comprensible y pues también planteen sus inquietudes las dudas que tengan sobre estos temas vayan a la plataforma participen en los foros que se están planteando allí también para que ustedes puedan conversar y nos vemos entonces en las siguientes sesión que tengan un feliz resto de semana chao y muchas gracias por estar entonces con nosotros hoy con nosotros con nosotros con nosotros